Yacomar, la tienda de muebles que se especialicia en todo tipo de decor. Todo lo que usted necesita para cualquier tipo de eventos como arreglos, invitaciones, recuerdos, mantelería, centros de mesa, ramos de novia y mucho más. Estamos en Caléxico sobre la Avenida Emperial. Lo invitamos el último miércoles de cada mes en Yacomar en donde habrá clases gratis de decoración, sorpresas y mucho más. No se pierda Decorando con Yacomar todos los sábados a las 9 a.m. por Telemundo. ¡Gracias!